Wey, 15 minutos de espera para poder jugar una partida como superviviente, es en serio Ok, cada vez hay menos cazadores y creo que se nota, se nota de sobras Y que onda mi gente sexy, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo gameplay con la jardinera Uh, que rápido, what the fuck Ok, 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 han pasado 20 minutos y no nos la vamos a pensar, vamos a romper una silla lo antes posible para llamar la atención del cazador que no confío en mi equipo Ok, vamos a ver que tal nos va en esta partida, hacerme suerte que de verdad, de verdad la necesito Ok, si funcionó, bebé, escuchan, me ignora, no, ahí viene, me vas a golpear, golpeame Cerramos esto y no vamos Ok, uh, se me lagué un poquito, vámonos por aquí Ok, 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 bien hecho, tenemos el buff, no nos va a molestar, que nos golpee si quiere Y a darle Muy bien, mínimo ya aguanté 15 segundos más que la mona de la partida pasada ¿Es en serio? ¿Pusieron el portal aquí tan cerquita? Esa pristis va a valer Pero como les dije Eh, madres Pero como les dije, nosotros vamos a intentar llamar la atención Sí, por favor, por favor ¿Saben algo? Nueva misión de la partida Vamos a intentar al menos empatar Esto ya ni siquiera va a ser una victoria Es más, ni empatar, vamos a intentar escapar Que me valga queso el equipo La misión de esta partida va a ser escapar Ok, seguimos con esto y una buena calibración Ay, banda, banda, banda Luego me preguntan por qué no traigo tanto gameplay como superviviente Primero, partidas Uff, se tardan infinidades en encontrarlos Después Ya vieron cómo me tocó el equipo pasado No tengo mucho que decir, la verdad Pero bueno, no me estoy quejando Simplemente es como un Oye, oye, pues Identity Algo estás haciendo mal Algo estás haciendo mal Pero bueno Vamos a seguir Ya tienen aquellas dos en el suelo Imagino que el prisionero Ha de estar decodificando Ahorita nos va a ir a tocar rescatar Pero Es que llevo broken windows Tenía la idea de ser el que quiteara Toda la partida Pero No va a ser así No quiero alcanzar a llegar Vamos a intentarlo de todas formas Si no, pues rescatamos el apristes Pero como les digo No me interesa ya ni siquiera el empate Porque sé que no lo vamos a hacer Así que al menos vamos a intentar Ok, se está levantando el apristes No, se está moviendo Vamos a intentar escapar Y vamos rápido a darle ¿Por qué no salta, señora? Ok Viene para acá Viene para acá Vamos a esperar a que se dé la vuelta Uh, ya me vio No me vio Está usando Joss Deserts Aquí lo que hace Va a dar golpe Era obvio Raya Joss Rápido, rápido ¿Qué es esto? Uh, no sabía que lo tenía Vámonos de aquí Ok, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Rápido Pristis Intenta irte de aquí Ok, ok, ok Vamos a intentar escapar con la bengala Ahora sí, vámonos No sé de dónde rayos salió esa bengala Oh, cierto Ahora la de la coordinadora Prisionero, prisionero Lárgate de aquí, bro Bro, bro Bueno La misión actual sigue en pie Intentar escapar Vamos a ir buscando el longion Pero antes vamos a buscar algo para curarnos Ok, aquí está la caja Y vamos a abrirla Ah, qué triste El prisionero ¿Por qué estás caminando, prisionero? Ok, unas cuaderas No es que sea el mejor objeto Pero... Ustedes me entienden, ¿no? Vamos a intentar... No, viene Wuchan Creo que veo que estábamos decodificando Y... Ok, ese Wuchan ya tiene la victoria más que asegura Ay, qué cosas, qué cosas Vamos a intentar buscar algo para curarnos Que quiero curarme Ok Ahora Esto va a ser una partida de supervivencia Hay que tener mucho cuidado Hay que jugar bien nuestros objetos Hay que buscar las localizaciones necesarias Para poder escapar Y... Que sea lo que pase Ok, no, no, no me lo traigas Ok, aquí puedo hacer algo ¿En serio me vio? Ok, vámonos, 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 vámonos Más vale aquí corrió Vamos a la zona segura Ok, bien Vámonos, vámonos, vámonos Ok, usamos esto Para ir a la ventana Y... Ok, aquí suerte que tenemos Wuchan Windows Rápido ¡No alcancé! ¡Rayos! Ok ¡Oh, maldición! El prisionero se levantó Ok, va a intentar eliminarnos a los dos Creo que no voy a poder completar la misión de poder escapar Aunque sea solo ¡Ah, qué triste! ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Ay, ay, ay! Es lo que hay, es lo que toca Amo a darle y amo a pararnos Genial Ok, Wuchans Ok, ok, ok ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Oh, está atrás de mí Vamos Eh, prisionero Espero que estés decodificando Oh, rayos Tiene barricadas Eso me va a poder liar un poquito Ok, hay que tener cuidado Está tapando Las ventanas Ok Está bien No importa No nos molesta Viene para acá Y ya se abrió esta barricada Vamos rápido Tú puedes, prisionero Prisionero Creo que después de todo Podremos cambiar este empate Uh, rápido Uh, qué bueno que salte Vamos a intentar saltar Aquella ventana Rápido Quedan tres segundos Para que se nos quite esto Por favor, dime que llegas Por favor, dime que llegas Ahí está Bueno, mínimo Yo lo estoy haciendo bien Esta partida es una derrota Total Pero No es por mí la derrota Uff Rayos No alcanza a tirar la paleta Vamos a arrastrarnos Como los arrastrados Que somos hasta la escotilla No tengo idea Dónde esté Pero vamos a arrastrarnos Qué cosa En serio Eh, prisionero ¿Por qué no pudiste Esquitar un poquito más? ¿Saben qué? No importa No vamos A rendirnos Vamos a dejar Que el cazador Nos levante Y Que pase lo que tenga que pasar Ya El cazador Se ganó su victoria Así de simple Él ganó su victoria La tiene bien merecida Así que ya Ya Es lo que hay Qué triste Es que en serio Estoy un poquito sin palabras Primero 15 minutos Después Otros 20 Mis compañeros No aguantaron Absolutamente nada Y Creo que Es mi destino Es mi triste destino Gente Gente Busco equipo Ya saben Agréguenme Mi ID Es 399 426 Simplemente Déjenme un mensaje Como Rizaro Quiero ser parte De tu tiempo Y ahí nos vemos Lo necesito En serio Necesito Jugar Con otros Tres compañeros Cuatro supervivientes Hablando O algo Porque Así está Cañón Está Difícil Pero bueno Es lo que hay Vamos a darle sus buenos likes Y gente Si sufriste conmigo Si llegaste hasta este punto Si lloraste Si creas que estuvo Más interesante Que la rosa de Guadalupe No olvides dejarme Un sensual Poderoso like Y suscribirse Si acaso Aún no lo has hecho Que si llegaste hasta aquí Es por algo Y ahora sí Es una Lástima que haya sido Una derrota Aquí Rizaro Y bye bye Nos vemos en el siguiente video Tristemente Bye bye Voy a hacer la suicidación Los amo Bye Chau 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 Gracias.